Este segmento de cocinando con Nestlé en Despierta América es patrocinado por Chocolate Abuelita. Haz tuyo su auténtico sabor y vive un momento abuelita. En verano no hay nada más sabroso que un postre helado y hoy que es viernes mi chef favorita, la chef de Nestlé Lorena García, nos tiene una buena sugerencia que a sus niños les va a encantar y van a celebrar en grande. Chef Lorena, al tiempo que no te veía, te quiero un montón, qué bueno que estás aquí. Igual, igual, feliz de estar contigo, Dios mío, te he extrañado tanto. Yo también, chef, créamelo, se lo digo, de verdad que sí. ¿Qué va a preparar hoy? Hoy les tengo un postre de abuelita y helado de fresa riquísimo y con qué mejor que con nuestro sirop de chocolate abuelita de Nestlé. Déjenme recordarles que con este sirop lo podemos derretir en bebidas frías como leche fría. Si ustedes quieren colocarle un poquito al batido de fresa, también lo podemos colocar y se disuelve fácilmente. Aparte, qué mejor topping para un helado y en este caso, como dices tú, Raulito, de verano es perfecto. Entonces, comenzamos con la preparación. Lo que usted diga. Nos vamos. Entonces, te voy a dar un vasito para que tú prepares tu sundae o tu postre de fresa, como tú quieras. Lo que nosotros vamos a utilizar primero es el helado iris que tenemos también disponible en nuestra marca Nestlé. Viene bajo en grasas y bajo en azúcar. Me gusta utilizar mucho esto porque es un postre que es light también. Claro que sí, que todo el mundo entonces lo puede comer, chef. Exacto, esa es la idea. Entonces, fíjate, comenzamos con frambuesas, aproximadamente una cucharada. Si quieres, te doy aquí una cucharadita. Y tenemos también fresas cortadas en ruedas o en cuartos. O en cuartos. Me gusta en cuartos porque así te cabe mejor en el vasito, ¿no? Claro que sí, chef. Así mismo. Ahora, yo también me lavé las manos, así que nos podemos sentir libres también de colocar con la mano y colocarle las frutas a la copa. Vamos a colocar aproximadamente una bola de helado que son aproximadamente unas cuatro onzas, digamos como una media taza, ¿verdad? Aquí tienes. Usted, por favor, chef, porque yo en realidad yo serviría dos, tres, cuatro. Fíjate, lo que a mí me gusta es cuando yo agarro el scooper del helado, presionar bien, presionar bien en la copa para que te salga la bolita perfecta. Mire, la bolita perfecta. Entonces, una vez que colocamos el helado, volvemos a repetir la operación. Vamos a tener el uso dividido de las cerezas y las fresas. Colocamos otra cucharadita más. Es como por capa, chef, como por capa. Exacto. Estamos haciendo así tipo pralín. Eso se llama pralín cuando utilizamos capas. Ah, no. ¿Cómo se llama? Pralín. Pralín. Ok. Colocamos un poquito más de fresas. Aquí te va una cucharadita más. Ok. Y, por supuesto, vamos a colocarle el topping de chocolate, abuelita. A mí me gusta colocárselo justo en este momento. Ese sí me gustaría que usted me dejara que yo lo coloque. Por favor. Porque esto es una experiencia maravillosa y deliciosa. Ahí va. Mira, 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 mira. Yo por mí que es completo, chef. Ahí. Ahí va. Entonces, lo podemos colocar al principio en el vaso o lo podemos colocar justo después. Eso es lo que a mí me gusta. Ahora, colocamos un poco de crema batida. Ok. Justo arriba. A mí un poquitico, chef. A mí un poquitico nada más porque me gusta disfrutar el sabor del chocolate. Ahí va. Ahí está. Un poquito de nueces picaditas. Con su permiso, usted lo hace. Y volvemos a repetir la operación con nuestro sirope de chocolate, abuelita. Mira qué rico. Ah, recuerden que esta receta y todas las recetas de Cocinando con Estlé nos pueden visitar a nuestra página web cocinandoconestlé.com y también nos pueden llamar perfectamente gratis al número que sale en pantalla 1-800-220-9559 para estas recetas de chocolate, abuelita y todas las recetas de Cocinando con Estlé. A probar. Una maravilla, chef. Una maravilla. Muchachos. Rafaelito. ¿Quién quiere? Ana María. ¿Quién quiere? Martín. ¿Quién quiere? Martín. Martín Llores. Compadre. Rafael José. Leida. Leida. Usted también.